Fue en 1986 cuando Lucero lanzó a la venta su cuarto disco titulado Un pedacito de mí, el cual incluyó 10 temas, entre ellos, Todo el amor del mundo, compuesto por Luisito Rey y que la novia de América cantó a dueto con Luis Miguel. Esa canción fue una de las que ambos interpretaron para la película Fiebre de amor que filmaron en 1984 y que se estrenó al año siguiente con rotundo éxito dado que ambos gozaban de mucha fama entre el público adolescente de aquel entonces. Hoy, 39 años después, la cantante recordó aquella época mediante un palomazo que se echó durante el festejo por el fin de grabaciones de la serie de televisión El Gallo de Oro que protagoniza al lado de José Ron con Plutarco Asa, Alejandro Ávila y Luis Ernesto Franco, entre otros. Para celebrar la conclusión del proyecto, que es la adaptación de la novela corta homónima de Juan Rulfo, parte del elenco acudió a un centro de espectáculos en el sur de la Ciudad de México para convivir y bailar. Sin embargo, no faltó la oportunidad de cantar y en medio del buen ambiente, el día puso todo el amor del mundo que Lucero, con gorra puesta, un look informal y el puño cerrado simulando tener un micrófono. Comenzó a interpretar sobre el escenario, según se muestra a través de un video que publicó un usuario en Instagram. Emocionado, José Ron tomó el lugar de Luis Miguel y cantó la parte que le correspondería mientras que el resto de sus compañeros, entre ellos la señora Lucero León, se integraron en los coros. El momento se tornó en una experiencia alegre e inolvidable, pues se nota que todos, aunque nunca habían trabajado juntos, lograron hacer grandes migas. Cabe recordar que al final de la historia de Fiebre de Amor, Lucero y Luis Miguel se dan un beso, el cual ella ha dicho que no estaba planeado y que de última hora se le ocurrió al director René Cardona Jr. Ese beso lo planeó el director porque, para empezar, no estaba dentro del guión y no tenía sentido que nos besáramos si la cámara estaba tan lejos. Todo fue intencional. Recuerdo muy bien ese beso y lo único que puedo decir es que estábamos muy chavos, relató Lucero en 1995 a la revista TV y novelas.